Bueno, en este momento el país está pasando no solamente todos estos problemas políticos y de, bueno, pues de desconcierto, sino también un problema terrible que tiene que ver con las lluvias, todas las inundaciones y los huaicos que está padeciendo nuestro país. Y por si no fuera suficiente, Cenami advierte incluso que durante la semana entrante se prevé un aumento de nubosidad y lluvias en las cuencas medias de Arequipa, de Moquegua, Tacna, mientras que en Plumbes, Piur y Lambayeque, los valores de todas estas precipitaciones superarían los 120 mililitros por día, que es una cantidad enorme y es por eso que en este momento el norte vive nuevamente uno de sus peores momentos. Las imágenes los pueden presentar, ahí pueden ver, por ejemplo, la situación de Lambayeque, donde la noche de ayer ha llovido, pero de manera incansable, sin detenerse y esa es la situación. Pero si eso ocurre en Lambayeque, la situación de Piura es aún peor. Miren ustedes cómo un río que normalmente está casi vacío está ya al borde de desbordarse, como ha ocurrido ya en algunas zonas de esta región. Y en el interior, en otras provincias de esta misma región, la situación ha llegado a niveles que está impidiendo incluso la comunicación o el traslado de las personas y por supuesto en las zonas de mayor pobreza se ha perdido por completo. Algunas casas, algunas vidas se han perdido y la situación es realmente dura. Si alguna persona quiere apoyar y hacer donaciones que puedan llegar precisamente a la región de Piura, tome nota, por favor, hay dos direcciones a las que puede usted hacer llegar esas donaciones para ayudar a Piura, sobre todo a pelo, el corazón de todos los piuranos. Yo he vivido ahí muchísimos años y me siento parte de ello. Pedro Venturo, 431, Urbanización La Aurora en Miraflores. O si no, también en la calle Teniente Romanet 325 en San Isidro. Piura, Lambayeque y Tumbes nos necesitan mucho en este momento. Y con esto nosotros nos despedimos del programa. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, minutos antes del asocho y siempre con las investigaciones que usted necesita saber. Muy buenas noches.